Me vengo a matar por las mujeres Me vengo a matar por las mujeres Mi novia me está cenando porque vivo parrandeando Que tengo muchas mujeres y me vivo tongoneando Que tengo muchas mujeres y me vivo tongoneando Me vengo a matar por las mujeres 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 Me gustan puertorriqueña Me gustan venezolana Me gustan puertorriqueña Me gustan venezolana Pero nunca dejo atrás La bella dominicana Pero nunca dejo atrás La bella dominicana Me vengo a matar por las mujeres Me vengo a matar por las mujeres Me vengo a matar por las mujeres Y en la joya Y en la joya Y los aguayos no se quedan Escha Franklin Escha Franklin Música Me vengo a matar por las mujeres, me vengo a matar por las mujeres Me gustan dominicanas, pero que sean del Cibao Me gustan dominicanas, pero que sean del Cibao Son dulces como la caña, sabrosas como el melado Son dulces como la caña, sabrosas como el melado Me vengo a matar por las mujeres, me vengo a matar por las mujeres Me vengo a matar por las mujeres Gózalo Esteban Música Que requinto llevo Música Este en herencia del maestro Eladio Romero Santos Música 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 Música